La decisión de la diputada Pamela Giles de apoyar a la alcaldesa de Maipú, Catibarriga, volvió a dejar en evidencia las diferencias que tiene con algunos de sus compañeros del Frente Amplio. Algunos ya la catalogan de díscola y su perfil no pasa inadvertido en el Congreso, como nos cuenta ahora Flavia Cordela. Llegó el momento de ir a ponerme mi armadura para ir a la guerra. Y mi armadura va a ser exactamente como mis nietos quieren. Y esa guerra era la que empezó hace exactos siete meses cuando se convirtió en diputada. Y si la armadura que sus nietos quieren es o no con polémica, lo cierto es que su aterrizaje en el Congreso no ha estado exento de ella. Fueron más que nada terroristas en el pasado. La libertad de la dictadura es siempre. ¡Arto! 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 La periodista de 57 años dice lo que piensa, no guarda silencio ni siquiera cuando se trata de polémicas dentro de su propio sector. Una de ellas cuando se enfrentó a Vlado Mirosevic, quien entregó su voto a favor para sancionarla tras su altercado con Urrutia. Cuando uno comete un error terrible, seguramente uno tiene que hacer algo para inventarlo, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Qué esperaría usted? Lo dejo a la imaginación de Mirosevic. Trabajar con ella y entenderla ha sido una experiencia fascinante, una experiencia a veces difícil. Yo lo califico de la siguiente forma. Es una abuela jodida, una abuela a veces insoportable, pero una abuela al fin y al cabo de la que se aprende. No obedezco órdenes de partido, no obedezco órdenes del Frente Amplio. A los únicos que les obedezco y les obedeceré es a mis nietos. Para algunos una díscola entre los díscolos, palabras cruzadas también tuvo con Boric por aceptar asistir a la comisión por la infancia citada por la moneda. Justo después se paseaba con este peluche, para algunos un acto de provocación. Es una buena noticia tener díscolos, desde Marco Enrique en adelante, que los díscolos han permitido de alguna manera agitar el avispero y que las cosas avancen. La bancada del Frente Amplio en este aprendizaje nosotros hemos tenido y tenemos frecuentemente enfrentamientos duros. He tenido peleas fuertes y agrito con varios. Parece que tengo la testosterona un poco alta, por suerte no me han salido bigotes. De carácter fuerte y de ideas ingeniosas dicen algunos. Ideas que se han reflejado así cuando algo le parece no del todo correcto. Yo me siento molesto, incómodo de que venga y excitan, suelto el cuerpo. Mi chaqueta está ahí encima, si quiere me la pongo, pero hace calor. Yo preferiría que no me obligaran a ponerme la chaqueta. Lo de la corbata lo encuentro sinceramente poco relevante. ¿Qué le parece? La abuela llegó al Congreso, y no solo la abuela, a todo el Frente Amplio a subvertir el orden. Y es este el último hecho que ha alejado a Giles de su sector. Mientras que en el Frente Amplio criticaron a la alcaldesa Cati Barriga por este Kiki Challenge, ella se desmarcó así. Cada vez que una mujer se destaca en política, y digámoslo, la alcaldesa va como avión, aparece un repentino acuerdo patriarcal para cerrarle el paso. Soy la abuela Pamela Giles y quiero ser presidenta de la Cámara Baja. Esa vez no posaba con una bandera de Chile la moneda, pero así respondía a la llamada bancada femenina del Frente Amplio por criticar su idea de llegar a la testera en el Congreso. Como nosotros hacemos nuestros mismos problemas internos, públicos, incluimos también a la ciudadanía en eso. Obviamente que creo que hay que saber y tener un manejo mayor desde el Frente Amplio y comunicar eso de mejor manera. Y creo que tenemos como deficiencia. Pamela Giles quiere que su sello sea el de la diputada de la fiscalización. Tiene claro que es una persona compleja y difícil de entender. Se define como una vieja que siempre dice la verdad.